Vamos a ser embarazada, si tú trabajas en un cabaret y tú vives cogiendo hombres, obviamente ese hombre te va a decir a ti, ese muchacho no es mío, ¿sí o qué? Sí, 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 claro. Si usted anda desafinando, le van a negar al muchacho. Él intentó su derecho. Entonces, él intentó tranquilizarla a ella, ella no quiso y él la dejó tranquila. Bueno, señores, rieguen todo. Ahora sí fue verdad que esto se jodió, gente. Oye, esto es insólito, señores. Vamos a ver, vamos a ver aquí cómo Mamikín, señores, sorprende al mundo una vez más, donde ella cuenta cómo fue que su padre conoce a su madre, señores. Con estas confesiones, Mamikín sigue, señores, hundiendo aún más a Doña Wanda, sigue haciéndole daño a Wanda de cierta forma, ¿no? Ella cuenta de que su madre, su madre conoció a su padre trabajando ella en un burdel increíble, Dios mío. Vamos a escuchar esta historia de Mamikín, que es una joven transparente. Ella dice todo sin importar si le conviene o no, si le favorece o no. Rieguen esto al mundo. Escuchen esto, gente. Ella en Santiago. Muy bien. Ok. Muy bien. Mi mamá será embarazada. Si tú trabajas en un cabaret y tú vives cogiendo a hombres, obviamente ese hombre te va a decir a ti, ese muchacho no es mío. ¿Sí o qué? Sí, 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 claro. Si usted anda desafinando, le van a negar al muchacho. Él intentó su derecho. Entonces, él intentó tranquilizarla a ella, ella no quiso y él la dejó tranquila. Oh, ruede. Como ella vio que él no iba a seguir forzando atrás de ella porque ella no quería, tú entiendes, formalizar la relación ni quería nada porque él, como te digo, ella andaba haciendo su diligencia. Ella entendía que ella ganaba más estando en la calle que estando con él. Porque mi mamá, mi papá en ese tiempo, era un hombre humilde, vivía en una pensión, tú sabes, tiene su trabajo, pero no era de gran cosa. Entonces, a veces, ¿cómo te digo? Ella intentando desquitarse con él, no dejándome verlo, a mí ella me creó un vacío. Yo lloraba en la escuela cuando los padres iban a buscar a sus hijos y a mí nadie me iba a buscar. Daño colateral. Entonces, le voy a hacer un llamado a esas madres, sean un ejemplo como yo. El papá de mi hija ahora mismo la tiene y yo soy que bregotó, pero él siempre ha estado ahí con ella, ¿entiendes? Aún así, él ha tenido problemas conmigo, hemos tenido un momento y él siempre está pendiente a la niña, ¿entiendes? Tienen que dejar de querer pagar sus daños emocionales con su pareja, con los hijos, porque entonces los hijos, nosotros crecemos infelices y con un vacío en el corazón que nadie lo va a poder llenar. Señores, esta es la historia, como dije, esta es la historia, esta es la historia de Mamekin, señores. Es triste, pero es la realidad. Me imagino que en ese bloque estaban tocando lo que es el tema del humorista, que le ha dado la vuelta al mundo ese tema, el del humorista, ¿no? Y muy lamentable ver como muchas personas siguen comiéndose esa muchacha por el simple hecho de que ella no siente de corazón, señores, estar o perdonar a esa persona. Que fuera lo correcto, que con el tiempo, yo siempre lo he dicho, con el tiempo ella debió poco a poco tratar de conocerse nuevamente. Porque es que no se conocen, señores, ni siquiera no se conocen. Es muy fácil venir como Amelia, como Amelia se comió a esa pobre muchacha, sin estar en los zapatos de ella. Es muy fácil atacar, ¿no? Pero vamos a ponernos en los zapatos de ella. Está bien, ella debió con el tiempo susanar eso, ¿no? Como dije, hice conociendo nuevamente si es que le interesa, pero que si no le interesa, tampoco la vamos a obligar, ¿me entiendes? Sería lo correcto, pero no la podemos obligar tampoco. Entonces, esa muchacha se la han comido de toda manera. Entonces, Mami Kim, en este bloque, como dije, usted lo vio, lo escuchó aquí. Ella cuenta su historia, una historia triste también, donde ella relata de que su madre conoció a su padre. Ella trabajando en un buldel, señores, en un cabaret. Entonces, al principio, el padre de Mami Kim también no lo aceptaba, porque cómo va a ser que yo coja una mujer de un cabaret y diga que está preñado sea muy difícil. Pero aún así, usted escuchó, como ya lo dijo en sus propias palabras, la madre por querer hacerle la vida imposible, como yo lo dije en el video anterior. Búsquenlo que está ahí, que yo sé, la experiencia no improvisa, mi hermano. Yo sé que las mujeres, cuando los padres se comportan de esa manera, le meten cosas a los niños desde pequeños, le meten cosas en la cabeza. Y eso hace que los niños crezcan también con ese resentimiento hacia el padre, si el padre se aleja y abandona a la madre. Pero miren cómo lo contó aquí Mami Kim, señores, que ella creció con ese vacío. El padre no la buscaba a la escuela, ella veía a todos los niños, a los demás, que lo buscaban los padres, menos el de ella. O sea, ella creció con eso. Pero Mami Kim, con el tiempo, comenzó a conocer a su padre y hoy en día llevan una bonita relación. ¿Me entiendes? Que sería lo mejor, como dije, que si es la joven que la están crucificando por esto, si ella hubiese hecho lo mismo que hizo Mami Kim en un determinado tiempo, pues ya otra cosa, ¿tú me entiendes? Hubiese sucedido, ¿me entiendes? Pero no fue así, pero tampoco podemos comérnosla por eso. Si ella no lo sintió de corazón nunca, no podemos tampoco hacerlo. Así que, ¿ustedes qué opinan de estas confesiones que hizo Mami Kim sobre su madre? Reveló por primera vez cómo ella conoció a su padre, o sea, la madre de Mami Kim, Doña Wanda. Es insólito, señores. Rieguen esto al mundo y nos vemos en otra próxima entrega. ¡Cierren!